Tiene, eh, eh... Es que la explicación larga la di cuando no estabas, así que te la vuelva a dar a ti. ¡Ay, mira una ratita! Me la quedo. Se va a llamar Rufus. Tío, parece que está... Pedro, 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 Pe... Parece, ¿verdad? Por lo que te estaba diciendo. En Twitch funciona así, ¿vale? Tú te suscribes. Vives en España. Quiero que sí. Bien. Ese dato es importante. Con lo cual la suscripción creo que era en 5 pavos. Vale. De esos 5 pavos, en teoría, a mí me llegan... Repito. ¿Nos llegaba un café? ¿Eh? No llegaba un café. Y depende del sitio. Es que te lo voy a enseñar. No, todo lo hiciste cuando empecé. Cuando empecé a... Es que te lo... Como puedes ver, estaba haciendo... Estaba haciendo pruebas aquí. 5 pavos en todo el mes. El día que me conseguí fue este y porque estuve en directo todo el día. Bueno, no. Hay muchos días de meses anteriores que me fueron perfectos. Pero claro, es que han hecho la nueva política de mierda. En fin. En fin. Mira. Aquí hay una de pago. Un euro. Un puto euro. Bueno, pues en Kik se multiplica por 4. Así que el dinero que ganaba aquí lo multiplico por 4. Yo me he resistido. Me he resistido porque dije... Bueno, tal... Hasta que de repente alguien me dijo... Me acaban de salir 20 anuncios. Y dije... ¿Cómo que te han salido 20 anuncios? Si luego no los cobro. Porque el anuncio se cobra como a... 0.0001. Porque si no, no me explico. 20 anuncios. Es que vamos a hacer una... Me estoy calentando aquí, eh. Me cago en la puta. O sea, vamos a hacer un cálculo, gente. El promedio... De anuncios que te salían... ¿Vale? Eran 15. Pero vamos a hacerlo... Imaginando que salen 10. ¿Vale? 10. Vamos a dejarlo en el peor de los casos... Cada media hora. ¿Vale? Entonces... 10 cada media hora. Serían... 12 pausas de... 12 pausas... Y que cada pausa tendría... 10 anuncios. Serían 120. 120. ¿No? Entonces... 120... Es que esto... Me va a enfadar, eh. A través del cálculo. 120. Y en el mejor de los casos... En el mejor de los casos... Llego a ganar... Ojo al dato... 26 centimos de aluncio. ¡Pof! Vale. Vale. No. Gente, ¿queréis saber... A cuanto está el anuncio? Segun un pequeño cálculo. Sería en caso de que solamente fuesen 190 anuncios Es más El anuncio estaría valorizado por 0,002 centavos de dólar No, era 0,001, era 0,002 Visto así es mejor de lo que yo pensaba, eso es verdad Gente, hoy se come No, no, justamente porque me he ido hasta que no llegue a unos valores La gente no se puede ni suscribir todavía a mi canal, pero... Me alegro de verte Pero aquí sí que puedo hacer algo, ¿sabes? Si quieres ayudarnos, pásate por la piscina y recoge unas vallas de brea Te pagaré chapas por cada una que me traigas Vale, ¿tú solamente me vas a dar este trabajo o va a haber trabajo de verdad? Te doy la bienvenida a TheSlog Somos el único pantano de vallas de brea de la Commonwealth ¿Qué te parece el sitio? Estaba tan bien Es bastante ingenioso hacer un pantano de vallas de brea con una vieja piscina Te agradezco que lo digas Cuando llegué a este lugar, era la primera vez que veía algo semejante Parecía una lástima no aprovecharlo para algo Habrás notado que por aquí solo hay necrófagos Yo vivía en Diamond City Hasta que el cabrón del alcalde nos echó a mí y a todos los demás necrófagos Decidí que los necrófagos deberíamos tener un sitio donde sentirnos bienvenidos Y por eso principalmente monté esta granja ¿Por qué os expulsó el alcalde? Somos feos Nos volvemos salvajes y matamos a gente Damos pesadillas a los niños Todas esas cosas que decís de nosotros Es cierto que hubo un incidente en Diamond City en el que un necrófago se volvió salvaje y alguien salió herido Pero, ¿cuántos humanos se han vuelto violentos de pronto y han matado a alguien? Lo he visto más veces de las que querría reconocer ¿Y si esto pudiera ser algo más que un refugio para necrófagos que no son bienvenidos en otra parte? ¿Y si pudiera ser también un ejemplo de lo que podemos hacer cuando nos empeñamos en algo y cooperamos? Queremos que este sea un lugar que la gente desee visitar Con caras sonrientes, buenas ofertas y gran producción Quizá logremos que la gente eche un segundo vistazo, ¿sabes? Quizá vean entonces que no somos monstruos ¿Puedo ayudar en algo? Te agradezco la oferta, pero creo que ya hacemos todo lo posible Si hablaras bien de nosotros a los comerciantes, no nos vendría mal ¿Por qué no echas un vistazo? Virdre anda siempre buscando cambiar suministros por chapas Y a Holly le podrían echar una mano para recoger vallas de brea Ha estado bien hablar contigo Espero que vuelvas a visitarnos No lo juro un culo suelo o si pongo al pavo del muro yo lo pago Si pongo al pavo también yo lo pago si pongo al pavo del muro de suelo ¿Qué sitio tiene esto? Masculinidad ¿Pero si no tienes una puta mierda? Bueno, vámonos. Vale. Tengo ese hospital. Vamos a los picos. Bueno, sí. Una cosa que con 500 de agua me pueda comprar todas las balas y cargamentos de Arturo es bueno. Otra cosa buena que tiene estar en esta plataforma, ¿sabes qué? Eso. Eh... Oh, tía. Que con solamente dos suscripciones podría volver a pillarme el link bajo porque volvería a salir rentable. Con solo dos. No, hombre, no. 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 Lo único malo es que he perdido todas las configuraciones. Pero... Si necesitas algo, habla con María. No nos crees problemas. No puedes estar aquí. Es mejor que te vayas. ¿Quién coño eres? Me envía Edward Deegan. Busco un paquete desaparecido. Ah, eres el tipo nuevo. El paquete. Creemos saber dónde se encuentra. Tiene cara. Los tipos que dispararon a Ben están atrincherados en la Parsons Creamery, al norte. ¿Quiénes son? ¿Saqueadores? Eso es. Unos capullos armados. Aunque es muy raro que se hayan quedado tan cerca. Es como si estuvieran estudiando este lugar o algo así. No me gusta. Me alegro de que por fin vayas a acabar con ellos. Tiene cara como triste, ¿verdad? Esa podía ésto se va a quedar. Entende que no hagas nada. No, 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 no se va a quedar. Sí, así se va a quedar. Esa es una buena manera de vivir así. Ah, sí. No. No te interesa. No. Si no, nadie. Cájate los vídeos. Vale. No. 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 Vale. Ok. Ya está. Si. Que bueno. Es que mirarlo al pobre. Lo manda a mimir. Ya puedes construir torretas láser. Ya está. Y la torre de comunicaciones del enclave. Ya te puedo. O lo tienes después. Te aprovecho, y voy a hacerlo. ¿Cuánta agua tendré? Que bueno. No. Creo que no va a tener trabajo. No sé cuál es el límite. A lo mejor el límite justamente es tu bummer. Es que algo muy bonito. Hay algo que quiera tener. Tendré. Yo creo que mi seguro llega a 900 O sea, no, 99 será ¿Sabes? ¿Cuánto peso llevo en el inventario? ¿Puedes moverte? Sí Vale Descubrí el poder de tener agua El poder de tener agua yo ya lo sabía Lo que he descubierto realmente es que Que puedes simplemente Hacerlo y ya está Lo haces Es el claro ejemplo de lo que muchos subnormales han hecho ¿Estás triste? No estés triste ¿Te pesa? Que no te pese Ya está Todo lo que tengo te pondrá a salvo Ahora voy a negociar tu vida Te echaré un vistazo La mejor defensa Mira, por lo pronto me vas a dar Un... Un este de... De servo Te voy a comprar todo esto Ya que estás, dame todos tus núcleos de fusión Y... ¿Tienes algún arma que me interese? Supongo que... La cosa... Ahí estuvo bastante mal Un tiempo y alguna gente... Murió, creo Pero está todo... Ah... Ya están mejor Winone Harris tenía una abuela que... Tengo 22.000 chapas en agua Tengo 22.000 chapas en agua Vendiendo 500 aguas... Tengo para todo eso No... Vale... Muchas gracias Ven aquí ah Vamos... Voy a tardar... Voy a irragem.... Si... Dime que no se puede. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha dicho yo? Si no, han terminado de enviar el mensaje y ya lo han enviado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Te daño un mensaje y lo han enviado? ya de terminar determina la frase literalmente acabas de pasar de que la curiosidad de cómo termina la frase este hombre ya ya mira acabo de acabo de conseguir más más agua de la que he gastado qué cojones bueno pues otra servo más quiero comprobar una cosa es posible que lo que ocurre es que si ahora espero 24 horas vuelva a tener ochocientas más después